Mientras tengo nuestra vida, con la soledad, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María va. Ven con nosotros a caminar Santa María va. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nuestra primera predicación fue el camino de la santidad y hemos hablado de los tres regalos interiores. Esos tres regalos que le cambian a uno radicalmente la vida. Porque cuando uno conoce al Señor, la vida cambia. Cuando uno tiene el motor adentro, la vida cambia. Cuando uno adquiere la mirada de la verdadera felicidad, la vida cambia. Ahora vamos a la segunda predicación que se llama el camino del Espíritu. Y es aquí donde vamos a hablar principalmente de ese fuego, el fuego del Espíritu. Recordemos que San Juan, San Juan Bautista, cuando predicaba decía, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que puede más que yo y que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ese fuego. El fuego tiene un poder transformante y parece que el sentido principal de fuego es ese. Es aquello que transforma. Hay muchas transformaciones que trae el fuego. La más cotidiana quizás es la de la comida. Aunque ahora ya no vemos tanto fuego porque ahora tenemos freidoras de aire y tenemos microondas y otra cantidad de cosas donde no se ven las llamas. Pero la iglesia es la misma. Es decir, que hay una transformación. La transformación que trae el fuego. La iglesia católica tiene un tesoro de enseñanza sobre la transformación que hace el Espíritu. Es decir, sobre el camino del Espíritu cuando va guiando a un corazón hacia la santidad. Y en lo que coinciden los grandes maestros de la vida espiritual es que son sobre todo tres transformaciones y de lo que vamos a hablar en esta predicación son las tres grandes transformaciones que trae el Espíritu. Tres grandes transformaciones. Esas tres grandes transformaciones abren las tres grandes etapas o los tres grandes escalones o las tres edades de la vida interior. Esas tres grandes etapas o escalones corresponden a tres momentos en los que te va llevando al Espíritu acercándote al misterio de Cristo. Decía nuestro Señor Jesucristo el discípulo no es como su maestro pero cuando termine su formación será como su maestro. Con lo cual nos estaba indicando que el propósito de toda vida cristiana es llegar a ser como Cristo. De esto nos hablaba el apóstol San Pablo en el capítulo segundo de la Carta a los Gálatas cuando dijo aquella frase tan impresionante ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí. Y también en otra ocasión dijo el mismo apóstol que tan convencido estaba de la obra que Dios había hecho en él que se atrevió a decir estas palabras ustedes imítenme a mí como yo imito a Cristo. Es decir, él estaba tan transformado tan profundamente unido a Cristo tan increíblemente unido a Cristo que se había convertido el mismo Pablo se había convertido en un camino seguro para encontrarse con el Señor y para servir al Señor. O sea que la meta de toda vida cristiana es esa. Ya no vivo yo si no es Cristo quien vive en mí. La meta de toda vida cristiana es lo que dijo Jesús. O sea que el discípulo llegue a ser como su maestro. Esa es la meta nuestra. Vivir como Cristo amar como Cristo servir como Cristo orar como Cristo. El mismo apóstol Pablo utiliza una palabra que ameritaría toda una predicación es una palabra que me fascina porque es una de las maneras como Pablo describe vive la vida cristiana. Dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, que así como un hijo dentro del hogar recibe una herencia nosotros somos coherederos. Es decir, que lo mismo que recibió Cristo es lo mismo que Dios Padre quiere que recibamos nosotros. y eso es impresionante. En el capítulo 17 de San Juan yo veo que ustedes están tomando nota de todas esas citas bíblicas escribiendo frenéticamente. En el capítulo 17 de San Juan encontramos que Cristo hace esta petición que me parece que expresa de la manera más delicada y a la vez más potente el modo como Cristo nos amó. leemos en el capítulo 17 de San Juan en la gran oración sacerdotal de nuestro Señor las siguientes palabras. Le está hablando Cristo a Dios nuestro Padre y dice quiero que los ames a ellos con el mismo amor que me tenías a mí antes de la creación del mundo. Es para llorar de alegría. Quiero que los ames a ellos. Entonces apliquemos esa frase a los que estamos aquí. por ejemplo a usted que me está mirando así con atención ¿me quiere contar su nombre por favor? ¿Mónica? Entonces mire la oración de Jesús para Mónica Jesús alabado sea su santísimo nombre Jesús dice está orando por Mónica y Jesús le ora al Padre Celestial y dice lo siguiente Papá Dios Abad quiero que ames a Mónica con el mismo amor con que me amas a mí. Quiero que ames a Mónica como me amas a mí. No hay corazón no existe corazón más generoso que el corazón de Jesús porque cada uno aquí hicimos el ejemplo con la señora Mónica pero cada uno puede poner su nombre ahí Jesús oró por mí Jesús ora por ti Jesús no está desocupado pasivo ocioso en el cielo Jesús en el cielo está orando por ti tu nombre tu nombre tu nombre está escrito dice la escritura allá en Isaías tengo tatuado tu nombre en mi mano Dios tiene tatuado tu nombre en su mano y Dios no se olvida de ese nombre y Dios ora y dice papá quiero que ames a Ernesto con el mismo amor con que me amas a mí quiero que ames a José Luis con el mismo amor con que me amas a mí quiero que ames a María del Carmen con el mismo amor con que me amas a mí ese es Jesús y eso es lo que San Pablo llama ser coherederos y a medida que tú vas experimentando que el Padre Celestial te ama con el mismo amor con el que amó a Jesús entonces tú vas entrando en una relación que es casi imposible de describir una relación profundísima con el Padre y con el Hijo y eso es lo que leemos en la primera carta de Juan capítulo primero para los que están escribiendo frenéticamente para no perder ni una sola cita bíblica leemos en la primera carta de Juan capítulo primero que dice este apóstol bendita sea su memoria dice lo que vimos lo que oímos desde el principio lo que tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida eso os lo comunicamos para que estéis es en comunión con nosotros y esta nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo con el Padre y con su Hijo Jesucristo entonces la vida cristiana está llamada a ser una vida de comunión la palabra griega es un poquito más bonita coinonía la coinonía es todo lo que se comparte todo lo que se vuelve coinos lo que se vuelve coine todo lo que se vuelve común entonces nosotros respiramos la vida del Padre y del Hijo y en esa respiración de la vida del Padre y del Hijo vivimos en el Espíritu esa es la meta pero para llegar a esa meta es necesario que llegue el Fuego ¿por qué? porque nosotros somos un barro mediocre necesitamos que nuestro barro sea transformado y son tres grandes transformaciones ha llegado el momento de nombrar las tres grandes transformaciones son ellas primera transformación se llama conversión y consiste en renunciar al pecado segunda transformación se llama formación y consiste en renunciar a la mediocridad la tercera transformación se llama santificación y consiste en renunciar a la temporalidad cada una de esas transformaciones tiene una renuncia tiene una ganancia lo que les estoy contando aquí hermanos queridísimos no es otra cosa sino la síntesis de la teología espiritual de nuestra iglesia católica que tesoro que tesoro los que tiene la iglesia que impresionante son tres pasos si denle un aplauso a la iglesia la iglesia poco aplausos de verdad denle un aplauso tres transformaciones tres transformaciones la conversión la formación y la santificación cada una de esas transformaciones que son hechas por el fuego del Espíritu Santo cada una de esas transformaciones supone una renuncia porque hay que suponer una renuncia a ver te lo digo de esta manera tú tienes que renunciar al arroz crudo para tener arroz cocinado renuncia se llama lo que tú dejas atrás conquista o ganancia o regalo se llama lo que tú recibes hacia adelante en tu vida entonces las renuncias van unidas a las conquistas la primera ¿cuáles son las tres? son conversión formación santificación como no oigo a los de atrás entonces a ver ahora nos vamos de atrás para adelante la última es la de la mitad es y la primera es cada una de esas etapas cada una de esas transformaciones que son el caminito del Espíritu cada una de esas transformaciones tiene una renuncia en la conversión se da una renuncia al pecado en la formación se da una renuncia a la mediocridad es decir renunciamos a ser abortos y la tercera la santificación es una renuncia a la temporalidad porque es pura ansia de eternidad que cosa tan linda habrá entre ustedes quienes tienen deseos de una vida mística y santa gloria a Dios entonces cada una de esas etapas tiene su renuncia y tiene su conquista entonces hay que ver cuáles son las conquistas porque yo ya no tengo arroz crudo ahora tengo arroz cocinado ya no tengo carne cruda ahora tengo un asado delicioso entonces hay conquistas la primera conquista es algo fantástico porque es una conquista sobre el poder del pecado pero tiene un nombre más bonito en la iglesia se llama vida en gracia ay que lindo ahora vivo en la gracia de Dios he dejado atrás el vicio he dejado atrás las cadenas he dejado atrás el pecado quiero vivir en la gracia de Dios eso se llama conversión es la base de todo lo demás la conversión vivir en la conversión hermosísimo conversión entonces en la conversión la renuncia renuncia al pecado y la conquista es una vida en gracia una vida en la gracia de Dios que es el comienzo de la amistad con el Señor que es esa dulce experiencia de una conciencia tranquila de una certeza de una seguridad de vivir en la verdad la persona que vive en la mentira queda condenada a crear un universo todo el tiempo un universo que sabe que no tiene sustento porque cada mentira es el principio de una cadena infinita de mentiras y eres tú y eres tú quien carga esa cadena entonces la conversión es renuncia al pecado para conquistar vida en gracia atención la conquista no es una conquista nuestra es la conquista del que nos ha conquistado él nos ha conquistado él nos ha ganado y él es el que da la victoria él es el que da la victoria entonces es la conquista por eso dice el salvo 100 somos su pueblo y ovejas de su rebaño somos suyos somos suyos bueno segundo dijimos que había un segundo escalón una segunda etapa una segunda edad interior todas estas terminologías las leemos en los grandes autores de vida espiritual esa segunda etapa es la formación la formación supone la renuncia a la mediocridad que pasa cuando una persona se convierte ya pasó la primera etapa primer escalón pero no sube al segundo escalón es decir no adquiere no sigue un camino de formación que pasa con esa persona mira a esa persona le pasa lo siguiente tú imagínate tú imagínate una persona que tiene su casa sucia llegó Dios a su casa es decir a su corazón hay una limpieza de esa casa hermoso pero como tú bien sabes esa casa hay que seguirla limpiando además como esa casa estaba repleta de basura hay que llenarla de orden y de belleza porque la casa está desocupada como lo único que tenía era basura Cristo Jesús sacó la basura de la casa sacó toda esa basura hedionda basura ¡buah! ¿qué asco? Cristo sacó toda esa basura hedionda hoy te doy Cristo sacó toda la basura pero pasan dos cosas con esa casa primero que como toda casa hay que seguir barriendo y limpiando y no vuelve y ser sucia segundo hay que hacerla bonita bella agradable hay que traer qué sé yo los muebles los cuadros las mesas las sillas hay que traerla hay que amoglarla esa es la formación entonces la conversión es como la primera limpieza quedó hermosa esa casa ¿eso a qué equivale? la persona hizo una buena confesión tenía muchos años de no confesarse hizo una buena confesión ¡aleluya! muy bien la casa quedó limpia pero acuérdate que la casa hay que seguirla limpiando después y acuérdate que la casa está sin muebles ¿y por qué tu casa interior necesita muebles? ¿por qué? porque es que Cristo quiere vivir contigo y Cristo quiere que tú puedas acoger a tus hermanos esas son las virtudes y esas son las catequesis entonces en la parte intelectual la catequesis y la teología sana teología sana doctrina la catequesis y la teología van dándole muebles a tu casa porque cada vez vas conociendo más y cada vez tienes más donde recibir ahora vamos a explicar otra cosa sobre eso que es muy bonito entonces la catequesis y la teología son la formación formación de tu inteligencia pero todavía más importante que la formación de la inteligencia es la formación de la voluntad y la formación de la voluntad sucede a través de las tres virtudes teologales fe, esperanza y caridad y a través de las cuatro virtudes humanas principales es decir prudencia justicia fortaleza y templanza no veo que la gente esté escribiendo frenéticamente repito las virtudes tres teologales fe, esperanza y caridad cuatro virtudes humanas que son prudencia justicia fortaleza y templanza todo este tema lo puedes estudiar en el catecismo de San Juan Pablo II las virtudes la vida moral eso te saca de la mediocridad cultiva la prudencia cultiva la justicia cultiva la fortaleza cultiva la templanza así estás saliendo de la mediocridad y así estás conquistando ya vamos a ver qué es lo que estás conquistando entonces la formación tiene como dos caminos la formación de la inteligencia y la formación de la voluntad la formación de la inteligencia es oiga buena predicación vea buenos videos escuche buenos podcasts suscríbase a buenos servicios católicos escuche buenas emisoras no cante porquerías no cante porquerías lo repito no cante porquerías no más no más no más porquerías en las casas de los católicos no más si usted ve que la letra de lo que usted está oyendo es una letra de basurero y de estiércol no oiga eso no de que la limpiaron la casa a Cristo le costó sangre limpiar la casa no oiga porquerías ah no que yo oigo por el ritmo entonces si entra un cerdo que se mueve bien a su casa lo deja entrar o que necesitamos formarnos para salir de la mediocridad formarse es formar la inteligencia y formar la voluntad como se forma la inteligencia con catequesis y sana doctrina donde está la catequesis y la sana doctrina buenas predicaciones buenos libros buenos videos buenas emisoras buenas amistades buenos grupos de oración eso es formar la inteligencia eso es formar la inteligencia algunos de ustedes han tenido la gentileza que me alegra mucho de suscribirse a un servicio de predicación que yo tengo en youtube mi canal en youtube que valga la propaganda y me disculpan se llama fray nelson así en una sola palabra usted se puede suscribir pero así como se suscribe a mi canal busque vuelos canales sana doctrina conozca su fe católica conozca primero su fe dice el padre pedro núñez conozca primero su fe conozca su fe fórmese esos son muebles para su casa ya le voy a explicar porque eso es tan bonito pero esa es solo la parte intelectual hay otra parte que es la parte de la voluntad y la voluntad se forma con las virtudes hay que cultivar las virtudes la práctica de las virtudes fe esperanza caridad son las teologales prudencia justicia fortaleza templanza templanza es como decir autodominio dominio de sí mismo que no le ganen a uno los placeres los placeres de la comodidad los placeres de la comida los placeres del sexo autodominio fortaleza la fortaleza implica perseverancia iniciativa constancia justicia dándole en primer lugar la gloria a Dios y siendo justos con todos prudencia pensando antes de hablar y antes de orar esa es la formación ¿para vencer qué? para vencer la mediocridad ¿y qué se conquista? ¿qué es lo que se conquista? en ese segundo paso bueno ya usted se da cuenta que el segundo paso es bien largo porque la formación prácticamente es tarea de toda la vida ¿qué se conquista? usted sale de la mediocridad ¿y qué conquista con eso? pues esa es una vida recta usted tiene una vida recta usted lleva una vida de discípulo pero hay otro aspecto bien bonito que es lo de los muebles cuando usted está formado porque se ha formado en la sana doctrina porque ha cultivado las virtudes usted puede acoger a otras personas por ejemplo usted tiene una amiga que está muy confundida su amiga está muy confundida porque resulta que la mamita de su amiga es una persona que tiene una enfermedad terminal y entonces está pensando en practicarse la eutanasia la mamá de su amiga querida quiere eutanasiarse y como la eutanasia sigue avanzando en nuestro continente actualmente el país que tiene la peor ley de eutanasia es Colombia para vergüenza mía en todo el continente la peor ley de eutanasia es la que tiene mi país Colombia eso es una vergüenza mi país tiene cosas bonitas pero vergüenza es la ley de eutanasia que tiene Colombia entonces su amiga quiere eutanasiarse usted entiende que su amiga está sufriendo mucho viendo la decisión que quiere tomar la mamita de ella usted quisiera aconsejarle algo pero al mismo tiempo usted sabe el dolor tan terrible que está padeciendo esa señora usted se vuelve un lío pensando en todos los dolores que tiene esa señora lo que está sufriendo su amiga usted no sabe qué aconsejar ahí es donde hace falta formación el católico formado ha estudiado ese tema el católico formado conoce los temas de actualidad el católico formado sabe que efectivamente hay mucho dolor pero que la respuesta al dolor no es matar al que sufre católico formado entonces cuando llega tu amiga desesperada porque la mamá ya se quiere eutanasiar cuando tu amiga llega con esas ideas como tú tienes tu cabecita amoblada como tú tienes muebles tú sabes acomodar el dolor de tu amiga recibirla acogerla que ella se sienta acogida recibida pero que no vaya a aconsejarle una locura a esa señora porque tienes muebles en tu cabeza el que no tiene formación no sabe aconsejar y el dolor grande que tengo yo como sacerdote es que la mayor parte de los crímenes los conocen los comete la gente mal aconsejada por ejemplo por ejemplo como ah por ejemplo otra amiga que hago amiga que hago que te pasa tú ya sabes pues será lo que estoy pensando si ay pero como así y que vas a hacer no yo no estoy para ser mamá ahora la mayor parte de los abortos pasaron por un filtro que se llama una amiga y esa amiga no supo aconsejar porque no estaba formada entonces no dio el consejo que era entonces se convirtió en cómplice no estaba formada solo la formación nos saca de la mediocridad tener una experiencia de conversión y no tener formación no te saca de la mediocridad de la mediocridad solamente se sale con formación te doy otro ejemplo que tiene que ver con el camino de las virtudes mira lo que sucede también siempre en estos encuentros carismáticos nosotros hablamos de la necesidad de comprometerse en el servicio a la iglesia y es posible que tú sales de aquí con el poder y el fuego del espíritu santo y tú sales con una gran alegría pensando si hay que servir y tú te vas para tu parroquia y resulta que en tu parroquia tú quieres servir y eso me parece extraordinario quieres servir en tu parroquia pero resulta que en tu parroquia hay gente que te saca la paciencia hay gente que te cae mal hay gente que es imprudente hay gente que te cansa como hace uno para no dejarse vencer por el cansancio no me refiero al cansancio físico sino a ese cansancio ese fastidio que producen algunas personas porque son demasiado egoístas demasiado vanidosas demasiado impositivas entonces tú fuiste a ayudar allá a tu parroquia voy a ayudar aquí a mi parroquia y tú llegaste a ayudar a tu parroquia y te encontraste con que un compañero una compañera del grupo de lectores del grupo de liturgia del grupo de catequesis es una persona vanidosa o es una persona fastidiosa para ti y entonces tú llegas allá y te fastidias de eso y dices no mejor no ayudo en mi parroquia ¿qué le faltó a esa persona? le faltó formación ¿formación en qué? concretamente en la fortaleza si a ti te derriba una mala cara un problema que tuviste con una compañera en la parroquia si eso derriba tus ganas de colaborar con la iglesia fue que te faltó fortaleza muchos grupos de oración han sido motivo de escándalo ¿por qué? porque faltó templanza faltó autodominio a veces en nosotros los sacerdotes a veces en otras personas una situación escandalosa un problema de abuso una impureza que cometió alguien y eso produjo un gran escándalo el grupo prácticamente se disolvió ¿qué faltó ahí? virtud ¿cuál virtud? templanza autodominio entonces si nosotros nos quedamos sin virtudes si no cultivamos las virtudes estamos cultivando mediocridad y la mediocridad no va muy lejos la mayor parte de la artritis que padece la iglesia católica tiene un nombre mediocridad y la mayor parte de la mediocridad que tiene nuestra iglesia católica proviene de la falta de formación en la sana doctrina y de cultivo de las virtudes y las virtudes son todas hace poco me comentaba una amiga lo que está sucediendo en su parroquia por allá en otro país me decía esta amiga hay tres ministerios de música pero hay una persona de esas señoras que se vuelven párrocas hay una párroca que maneja los tres grupos y quiere que solamente su familia sea la que esté ahí cantando brillando apareciendo mostrándose su familia por supuesto ese es un pecado contra la justicia entonces que pasa que esta señora antipática que se cree dueña de la parroquia y que se cree dueña de los grupos está alejando a los demás está deteniendo la evangelización está haciendo un daño terrible por falta de cultivo de las virtudes solo el cultivo de las virtudes nos sacará de la mediocridad pero el cultivo de las virtudes es un camino muy largo entonces que es lo que nos da la segunda etapa la segunda etapa que es la formación formación de la inteligencia y formación de la voluntad que es lo que nos da lo que nos da es una vida recta y una vida recta es la vida que apunta hacia él cuando yo como sacerdote lo defraudo a usted por mi pecado yo me convertí en un camino topsido que lo aleja a usted de Cristo esa es la gravedad del pecado de nosotros los sacerdotes pero lo mismo vale para usted si usted ha tenido un proceso de conversión y usted no lleva una vida recta recta hacia Cristo recta hacia Cristo que va a pasar que la gente en vez de ir hacia Cristo se pierde se tuerce entonces volvamos el camino del espíritu tiene tres grandes etapas conversión formación santificación la conversión es conversión del pecado es victoria sobre el pecado y es la conquista que Cristo logró para mí de una vida en gracia la formación es formación de la inteligencia conociendo mi fe valorándola aprendiéndola para no dejarme confundir y es formación de la voluntad tanto las virtudes teologales como las virtudes humanas ya eso me dio una vida recta lo primero me dio una vida en gracia lo segundo me dio una vida recta lo tercero es perder la temporalidad esa suena muy abstracta suena muy rara que es perder la temporalidad es enamorarse de la vida eterna es entender que mi casa no está aquí es entender que soy llamado a otro lugar que mi pasaporte definitivo no dice Francia ni Brasil ni Colombia ni Bolivia ni México ni Japón mi pasaporte definitivo dice eternidad dice cielo el llamado a la santificación que es el llamado profundísimo del Espíritu Santo el llamado a la santificación es el llamado a la suprema libertad el llamado a la santificación es el llamado a unirse a apegarse a la cruz de Cristo como dice Colosenses capítulo 1 completo en mi carne lo que falta de la pasión de Cristo es apegarse a él es un amor apasionado hacia él que es perder la temporalidad es darle apenas su valor justo a todo lo que pasa hay una santa colombiana que cada vez la quiero más no solo por colombiana que la resta santa Laura Montoya religiosa y fundadora de comunidad religiosa santa Laura Montoya decía yo dejo que pase lo que pasa lo que pasa lo que se va como el río como el agua del río yo dejo que pase lo que pasa y yo me quedo con el que no pasa el cielo y la tierra pasarán mis palabras no pasarán dice Jesús el que siente el llamado a la santidad siente un llamado a la eternidad y le da apenas el valor justo a las cosas temporales un santo mártir un santo obispo mártir de los comienzos de la iglesia católica precisamente fue el primero en llamar a la iglesia católica con ese nombre específicamente ese santo se llamó Ignacio San Ignacio de Antioquía murió mártir en el año 107 fue dejorado por las fieras en el coliseo romano a él lo llevaban a él lo llevaban allá en un larguísimo recorrido desde Siria donde él era obispo hasta Roma es un recorrido de muchos centenares de kilómetros lo llevaban como en una especie de procesión de oprobio como una exhibición de poder lo llevaban así encadenado hacia Roma en su camino él escribió varias cartas que bueno que usted las leyera se consiguen en internet las cartas de San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía y en las cartas de San Ignacio él escribe por ejemplo a los romanos a los fieles de Roma y les dice ya no le encuentro gusto a nada nada me atrae solo siento dentro de mí una voz que me dice ven la voz del padre que me dice ven ese es un santo que había vivido la tercera etapa el llamado a la santidad no hay que confundir el llamado a la santidad no hay que confundirlo con la vida recta el desenlace de una vida recta es una vida santa pero no hay que confundir el llamado a la santidad con una vida recta porque el llamado a la santidad de tal manera se eleva sobre las cosas de esta tierra que incluso lo que podría parecer gravísimo del pecado o lo que podría parecer virtuosísimo no es lo que le atrae principalmente sino solamente la unión con Dios y la gloria de Dios por eso quienes experimentan este llamado aunque cultivan y conservan la virtud lo que más les atrae no es la perfección a la que ellos pueden haber llegado lo que más les atrae es como darle la mayor gloria al Señor y como unirse definitivamente con Él entonces que es lo que se gana con la conversión una vida en gracia que es lo que se gana con la formación una vida recta que es lo que se gana con el llamado a la santidad una vida celestial sin perder lo anterior sin perder la vida en gracia sin perder la vida recta es una vida celestial y una vida celestial es la que hace que estas personas tengan una mirada como la mirada de los profetas tengan una mirada como la mirada de los apóstoles una capacidad de valorarlo todo solamente en su justa proporción y sabiendo que todo es temporal y sabiendo que Él el Señor es el único que es le dijo Dios a Santa Catalina de Siena quieres saber quién eres tú y quién soy yo tú eres la que no eres y yo soy el que soy el que siente el llamado a la santidad siente siente que sólo Dios es y siente un amor apasionado una especie de desprecio que no significa que no conozca el valor de las cosas sino una especie de desprecio hacia las cosas temporales por un exceso de amor por un apego hacia las cosas eternas eso lo hace Dios eso lo hace el fuego del Espíritu y hemos de pedirle al Señor que nos permita esas tres etapas se las repito para terminar y hacemos una pequeña oración la primera etapa se llama conversión la segunda se llama formación la tercera se llama santificación en la conversión perdemos el pecado ganamos una vida en gracia en la formación perdemos la mediocridad y ganamos una vida recta en la santificación perdemos la temporalidad y ganamos una vida celestial esa vida celestial algunos de ustedes la han conocido yo creo que ustedes han conocido gente que tenía esa característica y es impresionante conocer vivo a una persona que tiene eso yo no voy a acelerarme frente a la posición de la iglesia pero ustedes saben que desde hace años he escuchado unos testimonios bellísimos de la gente que conoció al padre Cris aquí en la mansión y sobre todo en las etapas finales de su vida la manera como él obraba vivía oraba aconsejaba daba la impresión según me han dicho varias personas era una persona que ya vivía más allá que acá esa es el llamado a la santidad yo no quiero anticiparme a lo que diga la iglesia sobre si este hombre era o no era un santo eso no me toca decirlo a mí lo que yo sí sé decir es que este hombre bendita sea su memoria según el testimonio de muchas personas tenía una libertad profundísima sobre todas las cosas de esta tierra y estaba apegado 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 a la eternidad yo alcancé a conocerlo cuando vine hace veintitantos años vine por primera vez a estos encuentros de la mansión y yo alcancé a conocerlo y por supuesto también al padre Daniel que murió muchos años después varios años después esos seres humanos existen esos seres humanos que han vivido el llamado a la conversión el llamado a la formación y el llamado a la santidad esos seres humanos existen esos seres humanos son la creación la obra maestra del Espíritu Santo y ese ser humano también puede ser tú también puede ser tú jugámonos de pie por favor vamos a orar vamos a orar vamos a pedir al Señor ese fuego al que le estábamos cantando antes de esta conferencia vamos a orar vamos a pedirle al Señor que mueva nuestro camino que empuje nuestro camino como decía San Pablo en la carta a los filipenses sea cual sea el punto al que hayamos llegado adelante adelante más allá más allá si apenas estás agruñando la conversión adelante más allá conversión total sacude ese pecado de tu vida y aprende a vivir en gracia si ya te fascinaste con la formación si ya estás suscrito a buenos servicios católicos de formación ya lees buenos libros ya tienes buenos videos ya tus oídos se limpiaron de tanta basura y tanto estiércol que circula hoy en día aleluya sigue avanzando sigue sigue si un día llegas a sentir el llamado a la santidad y dar ese paso sigue 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 hasta que encuentres una puerta porque detrás de esa puerta la guarda tu señor y salvador que te va a decir entra al banquete de tu señor entra al banquete de tu señor Espíritu de Dios ven ven a darnos un empujoncito Espíritu de Dios ven a darnos un empujoncito pídele al Espíritu Santo que te dé un empujoncito empújame Espíritu Santo porque si no me quedo en el pecado empújame Espíritu Santo porque si no me quedo en la mediocridad empújame Espíritu Santo porque si no me quedo en la temporalidad y me quedo únicamente en las cosas de esta tierra empújame Espíritu Santo atraeme Espíritu Santo Espíritu Santo que quisiste que en el libro del profeta Oseas quedara escrito con correas de amor nos atraje atráenos con las correas de tu amor atráenos Espíritu Santo con las correas de tu amor atráenos con fuerza atráenos sedúcenos para que se cumplan nosotros lo de Jeremías me sedujiste Señor y me dejé seducido atráenos Espíritu Santo sedúcenos Espíritu Santo enamoranos Espíritu Santo o si Cristo Jesús enamoranos de ti que tu no seas un amor más que tu seas el primero y fundamental amor que tu seas el cimiento y la cumbre que tu seas el alfa y la omega de nuestra vida que tu seas el piso y el techo de nuestra existencia Espíritu Santo ven a ser maravillas Señor Jesucristo toma tu rebaña Jesús no son míos claro que no son tuyos son tuyos cada corazón que está aquí del más joven al más mayor son tuyos estos hombres y mujeres son tuyos los casados y los solteros son tuyos los diudos y los separados son tuyos somos tuyos Señor tómanos 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 levántanos levántanos úngenos incéndianos 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 Señor incéndianos tu amor trae el poder de tu gracia trae el poder de tu amor trae el poder de tu espíritu haz de nosotros una criatura nueva amén amén son tuyos y a tu es unàng amén